O al de tu compañía. Al del plan. No, creo que estoy con el de la compañía. Tú cambias de plan, hermana, porque te veo pinceleada. Te veo pinceleada, es mejor la idea. Salud, salud, hermano. Por eso te digo cambiar. Chicha, ¿no? Estoy hidratándome, estoy hidratándome. Chicha, 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 me queda claro que es chicha. Chicha, 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 cualquier pregunta. Sí, sí. Buenas. Está bien para la madre. Vamos, pibón. Vamos, gente, quita. No me ha caído como un maldazo de agua fría. Es jueves, o sea, viernes, chico. No vamos a salir. Yo llevo, además, ya muchos días de aislamiento. Yo te conté. Nosotros hablábamos. Digo, mejor sí, ya le hay que salir. Así que, aparte, yo le seguía. Y a mí me contagia muy rápidamente. Claro, y nosotros cuando salimos también estamos más después. Imagínate que la cantidad de gente a la que nosotros estamos expuestos también. Y que si por ahí nos contagiamos, si contagiamos cuando alguien viene y nos avance, a mí me dan a sus hijos para que los carguen. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, quiere que allí hay que guardarlos. Porque me siento muy, por claro. Y yo llevo de cuarentena, pero ya no he perdido la cuarentena. Por eso yo también estoy sola. La oficina fue el lunes, pero yo me la autoincribí en el jueves o miércoles, que no salgo en la esquina. Sí. De la semana pasada eso. Ah, estamos en la misma. Estamos en la misma. Por eso yo estoy sola en el guiló. Pero falta un día menos. Esto va a acabar. Algún día va a acabar. Eso es lo que hay que pensar. Uno menos. Falta un día menos. Porque si empezamos a pensar, oye, sí, oye, ¿cuánto falta? Y aparecemos a los niños, ¿no? Cuando, mamá, ¿cuánto falta para mi cumpleaños? Mamá, ¿cuánto falta para llegar? ¿Cuánto llegamos? Mamá, ¿cuánto falta para llegar a la casa del primo? Por Dios, si es en el auto que te dan a la casa. Ya, ya vamos a llegar. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Solamente paciencia. Mejor es dejar de contar y empezar ya a... Rodrigo, Rodrigo, ya te he dicho que hay que ver las cosas positivas. Yo me estoy haciendo más cibernética. Estoy aprendiendo a cocinar. La naturaleza se está limpiando. Tú eres enemiga de las plataformas allí. Yo no puedo creerlo. Familia. Y está conectando en directo. Y yo digo, no, 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 la cuarentena. ¡Ey! A ver. Escúchame. Y eso que yo me conecté antes y tenía una cuarentena obligada. Tu parte cibernética, tu parte de las conexiones y de las plataformas, estoy empezando a descubrirla. Y sabía que en el fondo, por tus ganas y por tu... Porque tú eres una comunicadora nata y disfrutas con tu gente y solamente que tú te gusta darlo todo en el escenario y luego te guardas y entras en tus cuarteles de hibernación. Pero ahora vas a tener que salir en algún momento porque tú eres bicho de comunicación. Yo lo sabía. Y en algún momento te ibas a necesitar de tus seguidores. Igual que yo, pues, somos bichos de comunicación. Tú ya sabes. En algún momento dije, vas a salir, vas a salir. Y eso no me preocupa. ¿Sabes qué es lo que sí me preocupa? ¿Qué te estás cocinando? ¿Cómo estás haciendo para pasar tus días? ¿Cómo haces para sobrevivir? Si tú no sabes ni hervir el arroz. Te voy a ser sincera. Te voy a ser sincera. Tú ya sabes que a mí me ha quedado pegado fuerte esto en la cuarentena. Doy gracias a Dios que tengo para comer. Me queda claro. Yo lo sé. Pero los primeros días comiste sal. La primera pasta que hice, los tallarines recostados. Y es que tú para las cosas de la casa eres más inutilísima que las de la mañana dando consejos de salud. Pucha, espérate. El segundo día hice arroz. Duro, me salió el arroz. Así. Después... Una pregunta. A ver, según tú... Espérate un ratito, espérate un ratito. Vamos por partes. Según tú, ¿cómo se tenía que hacer el arroz? ¿Hiciste el aderezo primero o solamente pusiste agua? No, es que ese es el problema. Que yo no tengo ni ajo. Es que no te imagino pegando ajo. No. Pegando ajo. No, es que tampoco tenía... Ni picado ni pelado. Sí, ¿te acuerdas de esos que nos patrocinaban tantos años? Estos... Los... Doña Julia, creo que sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, no importa. ¿Te acuerdas de ajo con no sé qué? Te juro que ahorita, te juro que ahorita sí quisiera un cargamento de eso. Claro, para no estar... Bueno, pero ya aprendí. Me pedí, me pedí de la bodega ajo en polvo molido, no sé qué cómo. Entonces le eché ajo. Ese fue, ese es lo que te estoy diciendo. De ahí el arroz y de ahí el agua. Pero antes lo comía sin ajo. Entonces era que insisto. Pero ya, ahora sí estoy mejor. Ya, pero un ratito. ¿Cuántas tazas de agua por tazas de arroz estás introduciendo en esa olla? Ya, que le temo. ¡Una, una! ¡Una, una!